¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Diego, a toda la audiencia de ABC Noticias Primera. Bueno, efectivamente nosotros nos encontramos en el Hospital Inerán, precisamente el Hospital de Referencia. Su nombre ya lo dice, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales. Y desde tempranas horas, la gente madrugando un tanto para tener un numerito y poder tener la consulta pertinente precisamente para lo que se trata de alguna especialidad. Porque acá en el Inerán, no solamente respiratoria, sino hay personas que llegan para distintas consultas. Pero ya ahora nosotros vamos a ir ya con la gente directamente a preguntar desde qué hora, cómo se organizan. Porque hay un buen grupo de gente acá afuera, digo en el pasillo, por lo menos un pasillo cubierto, ¿verdad? Con techo, no están en la interperie. Y hay otro grupo que está en el salón ya aguardando los números porque recién a las 7 de la mañana. Esto se va a dar para después comenzar con las consultas. Bueno, buen día, buen día señora, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿su nombre? Gilda. Gilda, ¿de dónde están viniendo? Yo soy de Limpio. Sí. El motivo de mi consulta es para el alergista. Es para mi mamá. Efectivamente. ¿Tu mamá de dónde viene? Ella viene de San Pedro. De San Pedro. Así es. ¿Hace tiempo que está por acá? Ella hace tres años. Sí. Siguiendo su tratamiento. Sí. Pero ella es paciente de INCAM, ella es oncológica. Oncológica, sí. Así es. Y ahí no conseguimos turno, por eso es lo que nos dirigimos acá. Sí. Es más rápido. Es cuestión de levantar temprano o no. Es madrugar un tanto, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo se organizan acá? Es organizando, dándonos nosotros mismos el número, es para ordenarnos. Sí. O si no, nos atropella todo también. Sí, ¿verdad? Porque mucha gente está llegando. Ah, está llegando. Sí. A ver, espérenos un ratito y ya van a ver. ¿A qué hora estás? Yo de las tres. De las tres de la mañana. Así es. Sí. Está tratando de tener ese número, ¿no? Así es. Ayer vine y no me alcanzó el número. ¿No te alcanzó el número? No. Por eso vine más temprano. Ayer vine a las cuatro y ya no me alcanzó. Ya no te alcanzó. No. Hay que madrugar únicamente. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Muchísimas gracias. Gracias, usted. Gracias. Bueno, acá vamos a buscar un poco a otras personas también. A ver, señor, un ratito. Buen día. Buen día, señor. Buen día. ¿De dónde está viniendo? De Ñembu. De Ñembu. Sí, señor. Sí. ¿Consulta para quién? Alergista también. ¿Alergista también? Sí. Para mi señora. Para su señora. Sí. ¿De qué hora están aquí? De las dos de la mañana estamos. Sí. Y estamos esperando. Dicen de que para las seis y media van a empezar a atender al licenciado. Un licenciado dice que para, por orden de llegada, para poder atender. ¿En Ñembu se cuenta con alergista o no? Por eso está viniendo. La verdad es que tienen, pero resulta de que una vez a la semana. Creo que acá tienen desde ayer hasta mañana parece que tienen alergista. Sí. Entonces vinimos para asegurar, vinimos acá. Y bien temprano. Y bien temprano. ¿Qué vamos a hacer? Trajimos nuestros matecitos y para aplacar un poco el frío, aunque hoy no hace tanto frío como ayer. ¿Qué pensás del sistema de salud? Y la verdad que no te voy a decir pésimo, pero más o menos tendría que ser más bueno. Porque acá el presidente Peña dice que van a ser tres hospitales muy modernos, pero primero tenía que atender esto que están. Creo que, bueno, no sé cuántos años debe tener este hospital, pero primero esto tendría que haber solucionado. No empezar a hacer hospitales cuando sabemos bien de que, no te digo pésimo, pero no es de lo bueno la, o sea que el servicio, el servicio de hospitales nacionales no es bueno. Muchísimas gracias. Sí, sí. Está carito y a veces hay acá, había. Yo suelo venir al año para consultar y me pide así estudio y eso. ¿Tan cara cuesta no tener buena salud? Sí, sí, cuesta. Lo máximo es tener salud. Sí. Sí, cuesta levantarse temprano y venir a esperar. Porque en el hospital público así es. Hay que madrugarse porque si no ya no se consigue el número. ¿Qué pensás de este sistema de salud pública? Y no debería, porque cuando te sentís mal no querés salir. Pero si no venís a consultar no pasa nada, deberías ser más accesible para todo, más. Pero no, es así, no se prioriza. Acá también creo que tenemos con una religiosa. ¿De dónde está viniendo, hermanita? Sí, estoy viniendo de limpio. De limpio, sí. ¿A qué especialidad? Y alergista también, alergista, sí. ¿Limpio? ¿Cuenta con un hospital? ¿Pero no cuenta con ese servicio? Sí, cuenta. Lo que pasa es que me dijeron que acá atienden muy bien, ¿verdad? Entonces estoy viniendo, primera vez que estoy viniendo acá, sí. ¿Madrugando también un tanto, no? Sí, hace ratito nomás que llegué, hace ratito, sí. Ojalá que esté acá el número. Sí, 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 ojalá que sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, gracias, gracias. Acá un señor también. Señor, ¿de dónde viene? Buen día, señor. Yo vengo acá de Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Estoy quitando un número a un señor que no está pudiendo venir temprano y le estoy haciendo el favor. Sí. ¿Para qué especialidad debe venir el señor? Eh, problema respiratorio. Problema respiratorio. Sí. ¿Él es fernandino o viene de dónde? Sí, acá la asunción. Exacto. Sí, le estoy haciendo el favor. Efectivamente. Sí, un poco de solidarizarse con la gente. Sí, señor, así mismo. ¿El paraguayo pecho ahí, no? Sí, así tiene que ver. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo acá en el Hospital Inherán. Diego, audiencia. Bueno, Rodolfo, atento entonces. En general, la cuestión es llegar bien temprano. Pacientes aguardan desde las 4 de la mañana para poder obtener un turno. De verdad, esto evidentemente no es satisfactorio ni agradable. Estando en una condición de salud, Rodolfo, tener que madrugar, levantarse a las 3 de la mañana para ir a formar fila, la verdad que es bastante complicado. Los turnos solamente así, ¿verdad, Rodolfo? ¿Cómo se puede lograr un turno ahí? Es presencial más que nada la cosa en ese lugar. Bueno, ahí estamos hablando un poco del sistema de salud justamente porque está en el centro siempre nuestra información.